Hola, ¿qué tal amigos de Zona Monca? Bienvenidos a este programa, nos vamos a poner activos y no estoy sola, acuérdense que mi nombre es Jocelyn Villarreal, estoy con la guapísima Denise. Hola, bienvenidos amigos, pues bueno ya estamos en otro programa más, una emisión más para activarnos juntos, así que levántate de tu cama, vamos a ponernos activos porque el día de hoy nos acompaña uno de los instructores estrellas, aquellas señoras guapas, también aquí está Javier para ponernos activas. Vamos a trabajar el día de hoy Javier. Hola gente bonita, buenos días, es hora como lo dijo Denise de levantarse, vamos, estírate, vamos a hacer una pequeña rutina el día de hoy de abdomen y glúteo, ahí en casita, sé que lo estabas esperando, Denise. Sí, ya porque de repente aquí como que nos falta fortalecer un poquito esa zona abdominal y pues vamos a trabajar hoy, seguro mañana vamos a amanecer un poco adoloridas, pero no importa, vamos a trabajar duro para tener este six pack, ¿qué tal? Así está bien para quemar esa grasita, sí nos va a ayudar a quemar esa grasita o es la dieta. Claro que nos va a ayudar muchísimo, recuerda en casa, ¿tienes dudas? Coméntanos, vamos, ¿qué debo comer? ¿Cómo tengo que comer? ¿Qué ejercicios? ¿En qué zonas? Todas las dudas para nosotros son muy importantes, recuerda que tú eres la principal estrella de este programa. Claro que sí, así que todas las dudas que ustedes tengan, pues bueno, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, Javier, ¿cómo te podemos encontrar a ti? Claro que sí, me puedes encontrar en Facebook como Javro, J-A-V-R-O-C-B, estamos a la orden chicas, público, estamos para ti. Así, bueno, pues vamos a comenzar con esta rutina del día de hoy. Claro que sí, bien, como todo vamos a empezar allá en casita, vamos a empezar a calentar, recuerda, tienes que empezar cada rutina con un breve calentamiento, así que acompáñanos, vamos a calentar el día de hoy chicas, abrimos piernas, mantén tu escuadra un poco más que el ancho de tu cadera, piernas rectas y vamos a botar el glúteo hacia atrás, palmas al piso, vámonos hasta abajo, hasta abajo, vamos bien chicas, la elasticidad muy importante, vamos a subir chicas, despacio subimos y vamos a hacer una flexión de piernas, mantenemos unos 90 grados, estira brazos y giramos, 4, 3, 2, 1, cámbiale, 4, 3, 2, 1, bajo y subo, 3, 1, 2 y 3, muy bien, vamos a calentar parte de nuestro abdomen y también nuestra zona lumbar, es muy importante para evitar cualquier lesión, juntamos piernas, te pongo de lado para que veas, vamos a flexionar piernas, mantén por tu estabilidad, manos a la cintura, botamos glúteo atrás, mirada al frente, 1, inhalo arriba, exhalo al frente, 2, aprieta el abdomen, 3, desde aquí ya estás trabajando tu abdomen, vamos, 1 más, venga, vamos, ok, ahí nos quedamos, bien, vamos a hacer un estiramiento, abrimos piernas, estiramos brazos, empujamos atrás, suave, 3, 2, 1, regreso despacio, bien, vamos, allá en casita, nos puedes seguir, es importante que en casa nos sigas paso a paso, vamos a buscar ahí en casa una sabanita, un tapete, algo con lo que te sientas cómodo, vamos a trabajar un ratito en piso y por esta ocasión vamos a trabajar unos crunch, vamos chicas, vamos al piso, vamos a acostarnos, manteniendo una flexión en piernas, acostaditas, vamos a flexionar los brazos, los brazos siempre vamos a mantenerlos, tienes opciones, vamos a mantenerlos flexionados, cerrando codos, cruzados o manteniendo una flexión, pero siempre y cuando aprietes bien ese abdomen, bien chicas, la postura que tú desees, vamos a exhalar fuerte arriba, inhalamos abajo, vamos a hacer un crunch, arriba, trabajamos 8 tiempos, bien, allá en casa, el crunch, es un movimiento muy corto, saca el aire, vamos ahí, abajo, vamos arriba, vamos a apretar bien ese abdomen, concentra tu trabajo en el abdomen, exhalando arriba, venga, vamos, muy bien, vamos una más, apretamos abdomen, bien, vamos, dos, última, y bien, ahí mismo, vamos a estirar nuestras piernas, mantenemos brazos rectos, manos abajo del glúteo, esta posición es para cuidar tu zona lumbar, ¿sale? y vamos a estirar piernas, las puntas las mantenemos arriba y vamos a hacer un levantamiento de piernas muy cortito arriba, chicas, vamos, uno, dos, vamos a manejar dos tiempos, primer tiempo, vamos a mantener un mismo movimiento, uno, dos, seguido, este puede ser para avanzados, principiantes, puedes hacerlo suave, saca el aire, uno, baja, dos, bajamos, tres, cuatro más, cuatro, tres, dos, uno, ok, te quedas ahí, bien, vamos a relajar ese abdomen, con la yema de los dedos, vamos a hacer unos golpeteos suaves en toda la zona abdominal, esto es para relajar tu abdomen, uno más, inhala profundo, exhalamos, bien, seguimos con último trabajo de abdomen, flexionamos piernas, vamos a mantener nuestros talones un poquito más pegados al glúteo, ok, vamos a flexionar brazos, brazos, vamos a ponerlos a la altura de las orejas, codos cerrados, recuerda, vas a exhalar siempre que subas, y en esta ocasión, al tiempo que subes, vamos a subir también nuestras piernas, un poquito de coordinación allá en casa, bajamos y subimos, bajamos y subimos, exhalando siempre arriba, recuerda, la coordinación es importante también para tu ejercicio, saca el aire arriba, venga, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno más y ocho, bien, ahí en casa puedes tomarte un poquito más de tiempo para relajarte, para recuperarte, es importante tener a la mano un poquito de agua para estarte hidratando, ok, bien, chicas, ¿cómo vamos? Pues, cansadas, cansadas, eso es, muy bien, ahí mismo vamos a girar y apoyamos las rodillas al piso, giramos, chicas, vamos a mantener las palmas al piso, y como te dije desde un inicio, la postura es muy importante para evitar cualquier lesión, en este caso vamos a flexionar un poquito los brazos, ok, y vamos a trabajar el glúteo un poquito más estricto, si tú lo deseas, vamos, empezamos con pierna derecha, vamos a hacer unas aperturas, arriba, uno, vamos a bajar, dos, inhalo arriba, exhalo abajo, si tú estás un poquito más avanzado, puedes hacer tu trabajo de glúteo más estricto, eso te va a doler un poco más el glúteo, pero te va a traer muchos mejores resultados, ¿de qué forma? Bien, vamos, Denisse, arriba y bajamos, bien, arriba, mantén, un, dos, tres, baja despacio hacia la parte media únicamente, sube en un tiempo, mantén, uno, dos, tres, bajamos despacio, otra más, uno, dos, tres, y son cortitas, seguidas, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, última, dos, chicas, vamos, uno, dos, ahí me quedo bien, relaja ese glúteo, talones atrás, estiramos brazos, es importante que después de cada sesión relajes tus músculos, ok, vamos arriba, si lo hiciste ahí en casa con pierna derecha, puedes hacerlo con la izquierda también, vamos chicas, muy buen trabajo de glúteo, uno, completos, dos, tres, cuatro, toda la gente que nos está viendo, la verdad es que si se siente o no, sí, si se siente, ya veo cansada, yo un poquito, sobre todo si quieren estar como nuestra amiga Denisse, como nuestra amiga Joss, así de guapísimas, como siempre, es hora de mantener el glúteo un poquito más, más, más estricto, mantén arriba, un, dos, tres, bajamos a la mitad, otra más, vamos, uno, dos, tres, Sígueme. Una más. Uno. No te canses ahí en casa. Baja. Seguidas, cortitas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, chicas. Estiren ese glúteo. Talones atrás, brazos al frente. ¿Cómo vas ahí en casa? Nos vas siguiendo. No te detengas. Síguenos. Yo sé que tú puedes hacerlo. Resultados extraordinarios. Muy bien, chicas. Por favor, nos ponemos de pie. Vámonos despacio. Eso es. Oye, Javi, ¿qué tan importante es? Bueno, recomendarle a la gente que también la ropa debe de ser una ropa cómoda para poder tener la flexibilidad en los ejercicios, ¿no? Así es, Denise. Muy buena, muy buena, muy buena pregunta. Y vamos a hacer un poquito de hincapié en esto. Siempre debes mantener tu ropa un poquito cómoda, ¿va? Vamos a mantenernos con un pants, una licra, un short, una playera, una camiseta, algo que te permita estar muy cómoda para hacer algunos estiramientos. Bien. Vamos a abrir piernas. Flexionamos. Vas a mantener ahí. En esta posición vas a trabajar tu cuadricep, tu glúteo. Mantén la espalda recta. Bien. Flexiono. Abre los codos. Vamos a trabajar el abdomen. Saco el aire al flexionar. Estiro. Otra vez. Una más. Vamos. Principiantes, mantén esta postura. No excedas tu límite. Recuerda, muy importante, te empiezas a marear. Mantente ahí quieto un rato. Inhala, exhala. Y para avanzado, sígueme. Vamos a mantener. Yo sí, Denise, vas conmigo. Uno, dos. Venga, Denise. Seguidos. Es importante apretar ese abdomen. Bota el glúteo hacia atrás a la hora de bajar. Aprieta el abdomen. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a estirar piernas. Relajamos. Uno más. Esta vez, recuerda, no todo el ejercicio de abdomen tiene que ser en piso. ¿Ok? Vamos a trabajar con pierna derecha. Estiramos brazos. Apoya bien tu pierna izquierda semi-flexionada. Punta de la pierna derecha al piso. Estiro y bajo. Endereza bien para trabajar fuerte tu abdomen. Uno. Dos. Tres. Necesitas una buena, buena, buena rutina para quitar esos gorditos, esos rollitos. Una más. Una más. Tu equilibrio. Recuerda. Bien. Quédate ahí. Marchamos. Dos. Un. Vamos. Mismo ejercicio. Pierna izquierda. Apoyo derecha. Arriba. Uno. Dos. Tres. Esta rutina de abdomen, ¿cuántas veces por semana recomiendas trabajarla? Ok. Podemos trabajarla hasta, podemos trabajarla tres días a la semana. No te compliques. Puede ser lunes, miércoles, viernes. O si ya eres un poquito más avanzado, con 15 minutos de abdomen diario, tenemos más que suficiente, Denise. Marchamos. ¿Cómo están, chicas? Pues sí. Ya cansadas. Hoy los trajimos a un lugar también al aire libre para que ustedes vean otro escenario y que se pueda ir en casita. No es necesario ir a un gimnasio, a veces con salir a caminar y hacer un poquito de ejercicio para activarte y para desestresarte sobre todo. Claro que sí. Y bueno, nosotros seguimos aquí entrenando abdomen. No se despeguen porque tenemos muchísimas sorpresas aquí en Zona Bunker. ¡Suscríbete al canal!